Gracias señor diputado, le ofrezco la palabra al honorable diputado don Florcita Alarcón Rojas. Gracias señor presidente, yo pensaba que de repente me faltaba la esperanza, pero después escribí algo que siento que la esperanza es válida porque las cosas igual van a salir bien. Así que lo que noté es esto, poco a poco empezará a aclarar el alba de un nuevo día. Y llegará el momento en diferentes culturas, que se miraban con sospecha y aún con violencia. Empezarán a entenderse, sí, empezarán a entenderse, experimentando planetariamente una ansia de progreso para todos. Y así llegaremos dignamente al futuro. Así, de esta manera, inspirada en la no violencia creativa. El buen maestro me lo dijo, poco a poco empezará a aclarar el alba de un nuevo día. Las diferentes culturas empezarán a entenderse. Bueno, con eso basta, yo estoy muy contento porque tengo esperanza. Gracias, muy amable. Ante las palabras de algunos colegas, yo debo decir que cada uno, dentro del marco del respeto, puede entregar su mensaje como mejor le parezca. Le ofrezco la palabra para ir cerrando esta parte del debate al honorable diputado don Marcelo Schilling Rodríguez y finalmente al honorable diputado y vicepresidente de la Corporación Don Pepe Austeguer.